Música Música ¿Qué huele? Música 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 Después de eso se vuelve músico. Cuéntame, ¿cómo es que él pasa de ser cronista de béisbol, locutor, a músico y a dedicarse de tiempo completo al arte? ¿Cómo le hace, queridísimo Samuel? Mira, te comento. Él, pues antes de casarse, su inquietud, bueno, le encantaba el béisbol y su inquietud pues era jugar béisbol por un lado, pero también lo invitan a hacer las crónicas del béisbol en un momento dado en la ciudad de Tampico. Se traslada a él, él era de San Luis Potosí, allí nació, en la ciudad de San Luis Potosí. Se traslada a la ciudad de Tampico para tal motivo, para empezar a transmitir todos estos partidos de béisbol en vivo. Y justamente mi abuelo, el padre de mi papá, también era, él era músico, él era violonchelista. Y de ahí mi papá, pues, tenía el gusto por la música, pero no nada más el gusto, sino también él ya tocaba el piano, lo tocaba hasta cierto punto de una forma autodidacta. Pero, pues, pues, por todo el gusto que él tenía, ya, ya, y por las enseñanzas también de mi abuelo, que le enseñó música, enseñó a leer a través de solfeo y demás, empezó él a tener, pues, las posibilidades de estudiar ya con, a través de métodos, ¿no? Pero, eso, el piano. Llega un momento en que, en esa misma estación, fue María Victoria, si no mal me equivoco. María Victoria, como una invitada, como una invitada de la estación, y entonces mi papá le pide al dueño de la estación que si podía él acompañarle en el piano. Y entonces le dice, bueno, Chucho, si tú estás realmente apto para eso y te gusta y sí lo puedes hacer. Y finalmente sí lo hace y ahí es donde conoce primero a María Victoria y después finalmente lo invitan a venirse a México, a la Ciudad de México. Pero antes de eso, él va a la Ciudad de San Luis Potosí porque se casa con mi madre y ya se viene, traslada tanto mi madre como mi padre, se viene a México. Lo invitan a la XCW para también estar transmitiendo ya no partidos de béisbol, sino en la misma estación de la XCW, estar transmitiendo algunos programas musicales. Entonces ahí empieza mi padre a... Ajá. Y en un momento dado empieza, también empiezan a llegar invitados especiales, y don Pedro Vargas y demás, y pues mi padre empieza a acompañarlos ahí. Doña la Negra. Doña la Negra, exactamente. Y finalmente, pues mi padre decide empezar a estudiar ya formalmente la música con el maestro Juan León Mariscal. Estudia toda la carrera de conducción con el maestro Juan León Mariscal, y para ese entonces ya mi padre empieza ya con una carrera, finalmente, como músico. Después, en aquel entonces estaba el... como ya había tenido tanto aceptación como pianista y demás, acompañando a todos estos artistas. Llegó un momento en que lo descubre la RCA Víctor. En aquel entonces estaba el director del RCA Víctor, Mariano Rivera Conde. Y entonces, él entra como artista exclusivo del RCA Víctor, ¿sí? Antes de los años 50. Todavía no eran los años 50. Claro. Yo todavía... Sí, claro, estamos... Vaya, vaya, todavía no. Pero bueno... La RCA hace, por lo que sé, se vuelve artista exclusivo. No, hace también ahí un poco de todo, lo mismo música mexicana, lo que hoy le llaman música, ¿cómo le dicen? Vernácula. Y después de esto, le entran a todo lo demás, hace... Vamos, no le falta género, pues, por tocar en la RCA. Exactamente. Llega un momento, llega un momento en que está ahí el maestro Rubén Fuentes, junto con Mariano Rivera Conde. Y entonces, el maestro Rubén Fuentes le dice a mi padre que si pudiese escribir algunos arreglos de música mexicana para sinfónica. Entonces, mi padre, mi padre se convierte en el precursor de hacer arreglos sinfónicos de música mexicana, ¿sí? Y le saca en aquel entonces tres discos, uno que se llamó La Feria de las Flores, otro que se llamó Noche Mexicana, y uno último que se llamó Así es México. Y posteriormente, hay una película que se llamó México lindo y querido, y en esa película de México lindo y querido, mi padre, invitan a mi padre como para que él haga la música de esa película, y hace un arreglo justamente de este tema de Chucho Monge, México lindo y querido, y ahí él trabaja junto con Lola Beltrán en esa película, con Ernestina Garfinas, y creo que hasta el mismo María Chivargas de Tecalitlán, que también estuvo ahí, y pues empieza a hacer una carrera mi padre, de tal forma que pues empieza a hacer arreglos para Toña la Negra, para María Victoria, para Pedro Vargas, para María Luisa Landín, en fin, una cantidad para, y aquí hay una anécdota muy interesante, es que el primer tema de Armando Manzanero, que se llama Llorando Estoy, se lo graba, se lo graba un puertorriqueño que se llamaba Gobi Capó, en ese entonces, el primer tema que le graba a Armando Manzanero, no había grabado, no le habían grabado nada, el primer tema que le graba a Gobi Capó, ese tema que graba Gobi Capó, el arreglo de mi padre, eso quiere decir que Armando Manzanero inicia su carrera como compositor con arreglo de mi padre, y posteriormente, y posteriormente a eso mi padre le da, muy poco tiempo, pero le da clases de música a don Armando Manzanero, y también otra anécdota muy interesante, es que después, don Rubén Fuentes, más adelante, estaba este, ¿cómo se llama? Marco Antonio Muñiz, estaba en un trío, no me acuerdo cuál trío estaba él, no sé si eran los Tres Asis, no me acuerdo, pero ahí estaba Marco Antonio Muñiz, y finalmente quiere grabar él como solista, entonces Rubén Fuentes le dice, bueno, ah, le dice, pues vamos a ver si te sacamos un disco como solista, y en ese momento que están hablando eso, mi papá estaba grabando un disco de jazz con su quinteto, entonces le dice este... ¿Cómo se llamaba el quinteto de tu papá? El quinteto de Chucho Sarsosa, así se llamaba, el quinteto de Chucho Sarsosa, entonces le dice Marco Antonio Muñiz a don Rubén, oye, ¿y qué tal si, aquí aprovechando que ya están aquí los músicos del maestro Sarsosa, por qué no me graban un tema, el tema de, creo que era Luz y Sombra, y entonces este, pues ya le dice don Rubén a Marco Antonio, pues ve y pregúntale a Chucho, a ver qué dice, entonces ya llega con mi papá y le dice, oiga, pues, podríamos grabar un tema que se llama Luz y Sombra, y así es, total que ahí se pone a escribirlo mi papá, y arranca, o sea, se graba el tema de Luz y Sombra y hace todo el disco, el primer disco de Marco Antonio Muñiz lo hace mi papá. Entonces, Marco Antonio Muñiz expone que mi papá es el padrino de su carrera, ¿no?, de su carrera artística. Claro. Realmente porque... Entonces, tiene una situación, una cantidad de anécdotas mi padre, bastante interesante, pero, sobre todo, aquí las cosas se dan de tal forma que toda esta parafernalia de la vida de mi padre se convierte en algo bastante amplio y maravilloso en el ámbito musical. Oye, pero ahorita, antes de entrar al aire, estábamos platicando una anécdota buenísima, que la gente se tiene que enterar la vez que se encuentra con Dave Brubeck. Aquí mi padre, justamente cuando viene Dave Brubeck a México a dar un concierto en Bellas Artes con su cuarteto, y en ese momento que viene a México, se hospeda en el Hotel María Isabel, que justamente en el Hotel María Isabel, en el Barberanda del Hotel María Isabel, mi padre tenía, estaba trabajando ahí con su cuarteto de jazz. Entonces, viene y hace su concierto en Bellas Artes Dave Brubeck, y cuando regresa al hotel, se entera que ahí en el Barberanda están tocando músicos jazz, ¿no? Entonces, va mi padre, digo, perdón, va Dave Brubeck, escucha a mi padre con su cuarteto y todo, y pues en un momento dado, se sube al piano Dave Brubeck junto con mi padre y a cuatro manos en el mismo piano empiezan a tocar. Después, se baja Dave Brubeck, ahí se pone en una mesa, y se sube Joe Morello, que era el baterista de Dave Brubeck, y Gene Wright, el contrabajista, se suben a tocar con el quinteto de mi papá. El quinteto de mi padre estaba formado por Rodolfo Popo Sánchez en el saxofón, Pepe Solís en la trompeta, Mario Ballinas en el bajo, en el contrabajo, y Félix Agüero, que es el grabito en la batería. Y entonces llega y se integran Joe Morello y Gene Wright a tocar con mi padre, y justamente tengo esas unas fotos que ya estarán aquí pasando. Ahí están justamente Joe Morello y Gene Wright fotografiándose en el bar veranda con mi padre. Es una de ellas maravillosa. Maravillosa, ¿no? Y aparte oírlos a los dos ha de haber sido un hit, tocando a cuatro manos. Exactamente. Pero también tocó en todos lados, tocó en el Carnegie Hall, tocó, bueno, no hubo escenario que se les resistiera. Fíjate que en el Carnegie Hall fue con don Pedro Vargas. Allá don Pedro Vargas hizo un concierto en el Carnegie Hall donde mi padre dirigió una orquesta sinfónica y se integró también conjuntamente un mariachi. Entonces mi papá empezó a tener esta amalgama entre la orquesta sinfónica y el mariachi. Y se convirtió en algo muy interesante porque eso no se había dado en la vida. Entonces mi padre, como vuelvo a repetir, José Luis, es el precursor en hacer este tipo de cosas en México. Y justamente este homenaje que se le hace el 17 de mayo en la sala en el Zahualcóyotl con la orquesta sinfónica de minería y el mariachi barras de Tecalitlán. Y que va también a cantar la soprano Anabel de la Mora. O sea, justamente en este concierto se van a amalgamar estos arreglos que mi papá hizo, se van a tocar más bien con esta amalgama entre la orquesta y el mariachi. Y algo muy interesante es que también hay una marimba que se integra, una guitarra. Va a estar muy interesante. Muy, mucho, muy interesante. Y sobre todo porque está muy cerca del Día de las Madres, que es el 17 de mayo. ¡Ándale, es un pretextazo! Los hijos pueden llevar a su mamacita para este concierto que muchas madres podrían, pueden haber tenido o tengan el recuerdo de mi padre, ¿no? Entonces, pues, ojalá, ojalá. No, vas a ver que se va a llenar de veras la sala. Y va a estar padrísimo. ¿Y tú ya sabes a qué horas va a ser el concierto? A las 8 de la noche. 17 de mayo, 8 de la noche. Sala de Zahualcóyotl, Orquesta Simpónica de Ullería, María Chivarra de Ticalitlán. Va a dirigir el maestro Jesús Medina y la cantante soprano Anabel de la Mora. Y arreglos... ¡Uy, sí está buenísimo! Se van a interpretar... Es justamente el tema de... El primer tema que se grabó de... ¿Cómo se llama? De Armando Manzalero, que llorando estoy. Ese arreglo se va a tocar esa noche. Ahí. ¡Ay, eso está lindísimo! Oye, ¿y van a tocar algo de su música para películas? Fíjate que en esta ocasión, no. Se va a tocar... Sí. Bueno, se va a tocar un tema que él hizo de... Para una película. No sé para qué película hizo este tema, pero se llama La leyenda de los volcanes. Fíjate, él escribió este tema. Es un tema original de mi padre. Está escrito para Sinfónica. Ese tema se va a tocar. Y se va a tocar un tema que le hizo él a mi mamacita. Este... Que se llama ¿Cuándo? Que está muy bello ese tema. Ese arreglo en particular, lo hicimos mi padre y yo. Este... Conjuntamente es un arreglo que hicimos los dos juntos. Ah, esto está más bonito. Porque, bueno, es una cosa casi íntima. Exactamente. Y ahí les tengo una sorpresita también, que tengo un hermano, mi hermano Jonathan, que también me ha apoyado mucho con esto. Él vive en San Diego, pero me ha estado apoyando en algunas cosas de... Como he tenido que estar pasando los arreglos de mi padre a digital, pues son una cantidad de arreglos más o menos considerable y mi hermano me ha estado apoyando en eso, en parte de esos arreglos. Y ahí les tengo una sorpresa, no se los voy a decir ahorita, de mi hermano que va a ser muy agradable. Bueno, entonces habrá que ir el 17 a las 8, a ir a la sala en el Zahualcóyotl para ver la sorpresa. De mayo, sí, claro. Así es, así es justamente, José Luis. Pero bueno, este... Comentar, pero ni modo, pues no habrá más remedio que ir, eso está verdaderamente sensacional. Sí, sí. Y sobre todo, como te vuelvo a repetir, no nada más en el caso específico de que podría ser un festejo maravilloso para las mamás, independientemente de eso, este va a ser un único concierto. O sea, de verdad que es un concierto imperdible, de verdad, ¿eh? Porque ya se dará cuenta, la gente que tenga oportunidad de ir se dará cuenta ya con su presencia y escuchando y viendo este, o más bien escuchando este concierto, se darán cuenta la magnitud tan maravillosa de este concierto. Va a ser de verdad un concierto imperdible y maravilloso. Muy bien, pues entonces vamos a echarnos un resumen final de esto. Pues resulta que estamos celebrando, debido a la pandemia, un poquito tarde los 100 años del maestro Chucho Zarzosa. ¿Cómo los vamos a celebrar? Con un conciertazo marca llorarás en la sala de Zahualcóyotl. ¿Quiénes van a estar? La orquesta de minería, el mariachi Vargas de Tecatitlán, lo cual es verdaderamente sensacional. Acuérdense lo que nos acaba de platicar Samuel. Es decir, es el mariachi que lo acompañó en más de una ocasión. Y esto será el 17 de mayo, a las 8 de la noche. Ahora, si ustedes se apuran ahorita y salen corriendo como desaforados a comprar sus boletos, los pueden comprar hasta por red. No tienen que salir. Se meten a boletosculturounam.mx o en la taquilla de la propia sala en el Zahualcóyotl. Ya saben, ahí en el Centro Cultural Universitario. Esta es la prodigiosa, donde estuvo hace 8 días, más o menos, la Irene Vallejo. Entonces, bueno, pues ya con eso pueden llegar. Y parece que hay... Ay, miren, apúrense, que me están avisando que quedan 3 boletos. Entonces, corran a comprar los 3, porque si no se van a quedar afuera. Ya, ya, esto... Es más, me dicen que quedan 2 y se están dando de cachetadas en la entrada de la sala en el Zahualcóyotl. Entonces, mejor cómprelos por red, porque si no, quién sabe qué les pueda pasar. Y está, aparte, hermosa el póster, que aquí lo estoy viendo. Ustedes dirán, ¿y cómo sabe tanto? No, lo que pasa es que tengo el póster acá, entonces así sí me lo sé completito. Queridísimo, Samuel. Pues muchísimas gracias por habernos regalado estas anécdotas de tu padre, por haber platicado tan saboroso, y sobre todo, por invitarnos al concierto, donde Jonathan nos va a dar una sorpresa que nos cuesta ir. Entonces, señores, los que ya compraron el boleto ya la tienen garantizada, los otros vayan y peleen con su garrote en los dos boletos que quedan. Sí, así es. Bueno, antes de despedirme, quiero yo agradecer aquí a mi buen amigo Eduardo Llamas, que me hizo favor aquí, en su estación de radio, que se llama... ¿Cómo? L&L Digital. L&L Digital. L&L Digital. ¡Ah, muy bien! Es una estación a través de redes, que la verdad, aquí vengo yo de vez en cuando a hacer un programa de radio con un amigo, que se llama... Hierbas, hierbas y... No, 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 síncopas y hierbas. Síncopas y hierbas, que es acerca de música. Y le pone hierbas porque a veces habla también de la herbolaria y demás, ¿no? Pero por eso es que a veces vengo yo a hacer este programa de radio por acá. Y pues agradecerte a ti, José Luis, agradecerle a todos sus... No, hombre, al revés. La oportunidad de difundir este maravilloso homenaje que se le hace a mi padre, justamente el 17 de mayo. Y aquí la vuelvo a repetir. No voy a cansar de repetirlo porque quien se lo pierda, se lo perdió. Bueno, yo sí, el que se lo pierda, se lo perdió. Ya se lo perdió. Eso va a ser inexorable porque es una sola fecha. Exacto. Recuerdo, lo repito, nada más para que quede clarísimo y a nadie se le olvide. El 17 de mayo, sala Netsahualcúyotl, va a estar la orquesta Sinfónica de Minería, el María Chivargas de Tecacitlán y de Pilún, va a estar dirigiendo Jesús Medina y echando canción a Nabel de la Mora. Muchas gracias, corren a comprar boletos y pórtense bien. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Uno de los compositores y arreglistas más importantes que tuvimos los mexicanos de los años 40 hasta los 70, 80, fue Chucho Sarsosa de San Luis Potosí. Era muy lindo, muy simpático y un gran músico. Yo con él aprendí y disfruté mucho. Jesús Martínez Sarsosa, hijo de Jesús Martínez y Antonia Sarsosa, nació el 16 de diciembre de 1919 en el barrio de San Miguelito de San Luis Potosí. Chucho Sarsosa fue un gran músico y hasta la fecha lo tienen los músicos con mucho respeto. Cuando se hablaba de Chucho Sarsosa se hablaba de grandes arreglos. Me hacía unos arreglos pero realmente ahora sí que de medalla de oro. No, 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 sí. También la obra del maestro Sarsosa ha estado presente como música de fondo en 58 películas, entre las que destacan El gallo de oro con Ignacio López Tarso y especialmente El otro, producida por Arturo Ripstein, por la que se hizo acreedor al Ariel. Chucho Sarsosa que fue muy, muy amigo de nuestros papás. En una y mil bohemias estuvieron juntos con su talento, con su música, en el piano, con sus composiciones. El maestro Sarsosa merece este homenaje y yo me uno a él con todo el corazón. Qué alegría poder estar en este homenaje. Si nos acompañan van a pasar un rato agradable de esa música tan hermosa y tan bella que escribió Chucho Sarsosa.